Entre la noche del sábado y madrugada del domingo, hora local, Irán lanzó más de 350 proyectiles contra territorio de Israel. La mayoría fueron interceptados por el domo de hierro y solo hubo daños menores en una base militar. Fue el primer ataque considerable de Irán en décadas que lo justificó como necesario y proporcional. Tras el bombardeo el 1 de abril en su consulado en Damasco, Israel anunció que responderá. Evalúa una serie de opciones, pero sin causar una guerra total. El temor de un ataque más orquestado hizo que Medio Oriente se pusiera en alerta y que en el mundo hubiera rechazo a un posible nuevo conflicto.